Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 2, Athletic 1 Pero antes de analizar el partido, quiero hablar del famoso contrato de Messi y lo que está rajando por ahí Messi está cobrando lo que genera, ni más ni menos Ninguna empresa privada regala algo a alguien Y si alguien cobra algo en una empresa privada, como es el Barcelona o cualquier empresa privada es que lo genera y lo merece Y creo que el debate es absurdo Otra cosa que se ha filtrado la información del contrato de Messi Creo que la gente que filtró el contrato de Messi Estoy leyendo por ahí que puede ser Bartomeu, Tusquets, etc Yo sinceramente creo que son ellos porque ninguno tiene los datos del contrato de Messi más que la antigua directiva porque fue quien renovó al caraca argentino Y yo creo que sinceramente De hecho Messi va a denunciar a Tusquets, Bartomeu, etc Creo que están jugando sucio y creo que están demostrando lo poco culés que son Es que no son culés Una cosa que tengas un problema con alguien Yo entiendo que Bartomeu tiene un problema con Messi Pero otra cosa que filtres información por ahí para desestabilizar al Barcelona y hacer daño a supuestamente tu club En fin, yo creo que este tema no merece más minutos Creo que está zanjado Messi va a denunciar a esa gente que filtró el contrato Y vuelvo a repetir que Messi cobra lo que genera y merece cobrar eso y mucho más También el Madrid, lógicamente, se aprovecha de esa información para tapar sus penas Y eso también es lógico Y ahora vamos a analizar un poco el partido de hoy El Barça creo que salió bien jugando al toque, presionando El equipo en general ha estado para mí muy bien Y el Athletic pues jugó como juega siempre Físicamente Muy bien Presionando Jugando No dejando que el Barcelona saliera con el balón Y también yo creo que Ronald Koeman ha acertado en dejar al Engliet en el banquillo y poner en su sitio a un tití que para mí ha cuajado un gran partido Junto con Ousmane Dembélé Y como no El mejor jugador de la historia y que lo merece todo Don Lionel Messi Esto ha sido todo por hoy amigos culés No se olviden de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Todavía vamos a por esta liga Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!